¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Los Dioses del Olimpo a través de Radio Pantano, como no, transmitiendo totalmente de Ciudad Juárez. Mi nombre es Víctor Valenzuela y con el gusto de siempre estar haciendo este programa para todos ustedes. Los saludo y les agradezco que se tomen el tiempo de ver y escuchar estos programas, como no. Y esta ocasión es un episodio especial, es un episodio que, no me lo podrán creer o no, pero tanto lo había deseado porque... Ya teníamos como tres años, ¿no? Sí, que se había postergado, pero finalmente se cumplió. Y aquí desde las instalaciones de la Z103.5 de la radio de Neta, gracias, nos acompaña un invitado que tengo el honor y el privilegio, como no, de que me esté acompañando, Juan José Luna de la Rosa. Gracias, padre. Muy agradecido contigo con esta entrevista y efectivamente ya tenía mucho rato que por alguna cosa u otra no se daba la entrevista. Y qué bueno, mira, que viniste aquí a nuestras instalaciones. Con mucho gusto lo recibimos y eternamente agradecido, como iría Juan Gabriel, el tener este espacio aquí con todos tus radioescuchas y la gente que nos observa y nos ve a través de las plataformas. Claro que sí. Y pues bueno, en esta edición queremos conocer un poco de lo que es su trayectoria laboral, como no, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿dónde nace usted, maestro? Fíjate que yo nací en un pueblito muy cerca de Fresnillo, Zacatecas. Se llama el Refugio de Ábrego, municipio de Fresnillo, Zacatecas, patrimonio de la humanidad. Pero como Juan Gabriel, vine a dar chiquillo a Juárez, Sinalbur, a los nueve meses de nacido, tenía yo nueve meses de que había nacido, mataron a mi papá, mi mamá nos abandonó, una tía nos recoge, me adoptan a mí y nos traen a vivir aquí a Ciudad Juárez. Entonces, pues prácticamente soy de aquí de Juárez, ¿no? Realmente de aquí de Juárez, ¿verdad? ¿Dónde estudia usted lo que es primaria y secundaria? La primaria, pues ahí en la Colonia Azteca, en la Escuela Primaria Urbana Federal Cuitláhuac, que se ubica en la calle Chamula Sillaquis de la Colonia Azteca. Ahí realicé mis estudios de primaria. En aquellos tiempos todavía no era obligatorio el kinder, el preescolar, entonces entré directamente a los seis años a la primaria Cuitláhuac y luego de ahí ingresé a la Escuela Secundaria Federal Número 4, ahí en Ayuntamiento y Acapulco de la Colonia Industrial, nada más hasta segundo de secundaria. En segundo de secundaria ya decidí por mi cuenta salirme de la escuela porque ya lo que quería era empezar a chambear y a buscar ya la manera de sobrevivir y ayudar a mis papás y a mi familia a salir adelante, ¿no? Entonces ya me salí de ahí de la escuela en segundo y ya me puse a trabajar con mis hermanos en una fábrica de muebles. Ok, o sea que no concluyó. No concluí, en ese momento no concluí, en ese momento no concluí, ya después pasaba el tiempo ya un poco más grande, en el 89 ingreso a la Academia Comercial Osoyo, me recibo en el 92 como auxiliar contable y contador privado, pero pues ya ves, ¿no? Estudias para papa y sales camote. Entonces a mí esto de los medios de comunicación, sobre todo la radio, como a los 4 o 5 años yo me di cuenta que para mí era lo que me gustaba, ¿no? La radio, siempre me llamó mucho la atención de niño escuchar estaciones de radio, sobre todo escuchaba una cuando estaba muy chavo que estaba en El Paso que se llamaba V-94 FM y me llamó mucho la atención la radio. Cuando ya empiezo a chambear, que tenía como unos 14 años más o menos, me salí de la secundaria como a los 13 y a los 14 conozco a otro, un amigo, que su papá era locutor, y digo era porque ya en paz descanse el señor Alfredo Loya Urquizo, mejor conocido aquí en el ámbito de la locución en Juárez con el personaje del abuelo Chabelo, él trabajaba en La Rancherita, en XFB La Rancherita, pero él tenía una discapacidad, entonces tenía que auxiliarle siempre a alguien en la manera de operar la cabina, ayudarlo a subir al carro, a bajarlo el carro, entonces siempre necesitaba un auxiliar, entonces uno de sus hijos, que era el que le ayudaba, me dijo, es que yo ya no quiero ayudarle a mi papá, no quieres trabajar con él, entonces prácticamente hace cuenta que me abrió las puertas así a donde yo quería ingresar, que era el fantástico mundo de la radio, y es así como empiezo a trabajar con el abuelo Chabelo, auxiliándole como su auxiliar, su operador de la cabina, era una cabina enorme, todavía se utilizaban los discos de acetato, las tornamesas, entonces fue como un examen muy importante el poder operar una cabina de radio con esas magnitudes, como era la XFB, la Radio Rancherita, que en esos momentos tenía un excelente lugar, tenía una estación tradicional de aquí de Ciudad Juárez, quién no sabe de la XFB y sobre todo el abuelo Chabelo, que era muy popular en ese entonces, era un locutor muy reconocido aquí en Juárez. Entonces, pero ahí usted empieza a ser asistente, conectando equipos, poniendo canciones. Sí, poniendo la música, el abuelo nada más hablaba, yo operaba toda la cabina, él tenía un programa que se llamaba Los Corridos del Abuelo, en donde contaba chistes a la gente que le llamaba y agarraba buen cotorreo, y para mí eso fue un buen maestro, un excelente maestro, porque el aprenderle a él que tenía un excelente manejo del público, no solamente en la radio, sino porque también se presentaba en diferentes centros nocturnos aquí en Ciudad Juárez a hacer show para adultos, y pues imagínate nada más, un showman, de cual yo lo estoy muy agradecido, porque a él prácticamente le aprendí cómo se manejaba, cómo se hacía la radio, y no solamente como un showman, sino también era un excelente vendedor de publicidad. Entonces él compraba sus propios espacios en las estaciones de radio, para no batallar, prácticamente era su propio jefe, y a mí eso me llamó mucho la atención, porque no simplemente es un locutor, con todo respeto, para presentar canciones o decir la hora, ¿no? Porque para eso es decir la hora, pues para eso está el reloj o cualquiera, ¿no? Pero ya cuando haces un show, cuando tienes otro tipo de características en la locución, pues ya te va mucho mejor y se te abre más el panorama de posibilidades de crecimiento, ¿no? Y estamos hablando que para esto, dice que entra a los 14 años, ¿hasta cuánto dura ahí con esta? Con él duré como 8 años, ya yo empecé a ver, tenía que buscar la manera de empezar a, de buscar una plaza, porque esto es muy importante aquí, tener una plaza, ¿no? Tener ya tu espacio, tu derecho ganado para tener una plaza sindical, una plaza laboral. Entonces de ahí ya dejo al abuelo y busco una plaza y me entregan una plaza de operador, de consola, y empecé a trabajar en la XHH, que hoy es Magia Digital, cuando esa estación era María Chesterio, y luego la convierten a Estación Grupera, la primera Estación Grupera en el norte de México, que fue Magia Digital, me toca ese transfer de hacer ese cambio y me ingresan como operador de consola en el turno de la noche, de 12 a 6 de la mañana. Échate ese trompo a la uña, o sea, prácticamente como velador, ese fue mi recibimiento, que déjame decirte que es un turno de los más matados, ¿no? Entonces me aventé dos años en ese turno y yo prácticamente ya estaba tirando la cobija, estaba tirando la toalla como patina vida, porque dije, no, esta ya no es vida para mí, ya había terminado, ya estaba yo por terminar la escuela, ya trabajaba y ya ingresé a la Academia Comercial de los Hoyos en el 92, y ya había terminado la carrera de contador, entonces dije, ya, me voy a retirar de la radio, voy a dedicarme a esto de los números, pero prácticamente eso no era lo mío. Entonces me salí un ratito y luego regresé, y cuando ya estaba a punto de enfadarme de estar de operador en la noche, en ese momento, te platico, en ese momento es cuando se viene el cambio de lo análogo a lo digital, que todas las cintas y todos los cartuchos, todo lo que se usaba antes, prácticamente lo echaron a la basura, y en aquel tiempo en la empresa Mega Radio, donde yo trabajaba, pues hicieron un cambio muy importante en cuanto a la tecnología, ¿no? Y como los ingenieros que estaban instalando todo el equipo ahí en la empresa, trabajaban de noche, pues yo trabajaba de noche, entonces entre canción y canción, iba a ver cómo estaban conectando los nuevos estudios de grabación que iban a instalar, ¿no? Pues prácticamente era como ingresar a una nave espacial, imagínate, esto, pero así enorme, bonito, las consolas digitales, unas consolas, unas grabadoras Tascam de ocio canales, un equipo impresionante. Entonces cuando terminan de instalar los ingenieros, el ingeniero Toño Vega, que venían de Zacatecas, le dice a Beni, que era el gerente, en paz descanse, al señor Carrizales, que eran los encargados, y saben que pues vamos a dar un curso de capacitación a quienes estén interesados para tomar y quién se va a quedar encargado de estos estudios, ¿no? Pues imagínate nada más. Entonces yo le pido chance al señor Javier Carrizales, que era el gerente, le digo que si me da chance de tomar el curso, ¿no? Y me dice que sí, que está bien, entonces junto con Elsa Hernández, con Toño, con Armando, otros en estos tiempos grabadores, mi compadre Rufino, en paz descanse también, tomamos el curso. Entonces se finaliza el curso y luego ya pues hacen la evaluación y al final de cuentas le dicen que yo era el que me tenía que quedar ahí encargado de los estudios, porque pues obviamente yo había guachado y fue aprendiendo por la curiosidad y aparte la noción que ya traes en la producción de radio, que era yo lo que más deseaba, ¿no? Hacer producción de radio, hacer promos, hacer comerciales, grabar y grabar a los locutores y demás. Entonces se me da esa oportunidad, inmediatamente al día siguiente me dicen sabes que ya no vas a estar en la noche, te vas a venir aquí al área de producción a hacer los comerciales y a hacer la producción ejecutiva de las estaciones. Ah, pues órale, bonito, entonces ahí ya fue el cambio en mi vida, duró un rato ahí y luego ya se viene la cuestión de la devaluación del 94, 95 y pues haz de cuenta que como ahorita, ¿no? Muchas empresas pues cerraron y a Megaradio en aquel tiempo pues se le pegó mucho la devaluación, duramos un tiempo que no nos pagaban, como tres o cuatro meses que no nos pagaban nuestro sueldo. Entonces imagínate, se puso medio difícil, tuvimos que renunciar, nos vinimos a trabajar aquí a esta empresa Radio México. Me vengo yo un año y en ese año que duró aquí, de repente me hablan de... El señor Carrizales que estaba en Megaradio había adquirido tres estaciones en el estado de Sonora y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo aquí? A Sonora. A Sonora. Y le digo, no, pues déle calmado, yo tenía 24, 25 años y pues soltero. Y luego me dijo, mira, no, vamos a hacerla tan difícil. Me mandó los boletos de avión para viajar a Hermosillo y de ahí nos fueron a recogernos para irnos a Guaymas, al puerto de Guaymas, donde íbamos a tener nuestra oficina, donde íbamos a instalarnos para manejar una estación en Ciudad Abregoño, otra en Caborca y la de Guaymas. Pues llegó a Guaymas y no, pues imagínate, nada más un puerto hermoso. La cabina donde íbamos a trabajar estaba en el edificio Leo, en el cuarto piso allí frente a la plaza de los tres presidentes en el mero centro de Guaymas y la cabina de nosotros pues prácticamente daba con una vista a todo el puerto, hermosísimo lugar. Dije, nada, pues de aquí soy. Ya nada más me regresé por mis cosas y me fui a trabajar, me metí allá casi 10 años trabajando allá. 10 años trabajando. Sí, me regresé en el 2003, regreso en el 2003 nuevamente, después de haber aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y de llevar a cabo todo lo que ya habíamos aprendido acá, porque ya no era fácil ya manejar tres estaciones en cuanto a noticieros, producción, comercialización, programación, a los locutores y demás, pues fue muy padre, ¿no? Y de repente me invitaron a trabajar, ya trabajando ahí en Guaymas en el 2000, dejé la radio porque me invitaron a trabajar al gobierno municipal ley de Guaymas como director de comunicación social del gobierno municipal. Y sí, me aventé un año y medio en comunicación social y el otro año y medio de la administración en la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal de Guaymas. Se termina la administración y no, pues ya me aburrí, está muy aburrido porque fue mucho trabajo, fueron tres años, imagínate, en una administración municipal prácticamente trabajaba las 24 horas del día y en el 2003 decido ya regresarme nuevamente para Jovárez, ¿no? Tengo entendido que también usted estuvo trabajando en Televisa, ¿no? Sí, de hecho cuando regreso de Sonora en el 2003, pues inmediatamente agarro trabajo en una agencia de publicidad con René Martínez, con el señor René Martínez Boiselier, que hoy su agencia SRM2, una de las agencias de publicidad más importantes del norte de México y del sur de Estados Unidos, que está aquí en Juárez y es una agencia de publicidad muy reconocida. Trabajo ahí con él y luego me habla el señor Cantú de aquí de Radio México, me dice que está necesitando un productor para el área de grabaciones y ya me vengo a trabajar aquí. En eso estaba en producción aquí de las estaciones y de repente le digo al señor Cantú, al señor Ricardo Cantú, que si me da chance de hacer un programa en Radio 13, en las tardes, de música boldi, que se llama Viajeros en el Tiempo. Entonces ya empiezo a hacer ese programa y en aquel tiempo Memo de Carlo, que era el que daba los espectáculos en Televisa, todos los sábados en el noticiero de la mañana de Televisa, él daba los espectáculos y siempre invitaba a alguien, a algún conductor, locutor, y me dijo Ricardo Cantú, oye, dice Memo de Carlo que si lo acompañas el sábado para que des ahí unas notas de espectáculos en la tele. Y ahí dije, pues órale, vamos, órale. Entonces ya voy, me acuerdo que desde esa nota era una nota de Paulina Rubio que le agarraba un pedota. Entonces doy esa nota y ahí en el noticiero, no, pues gracias, órale, pues. Y cuando ya salgo ahí de la entrevista, de dar la nota, estaba el ingeniero Paco Ibarra, que en aquel tiempo era el director de Televisa Juárez, estaba Wendy Valenzuela, que era una productora, y Santiago, que también era el jefe de producción. Entonces me estaban esperando ahí cuando salí del estudio, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa nuevo, ¿no quieres venir el lunes a hacer un casting? Ah, pues órale. Y ya, el lunes, este, dije, no se pierde nada, a ver de qué se trata. Entonces ya, pásale para acá, para el estudio, dice el ingeniero Paco Ibarra, a ver, véndeme esta televisión, ¿cómo me anunciarías si vendieras esta televisión? No, pues se hace cuenta que me sentí como pez en el agua, le empecé a describir la televisión, esta televisión de 25 pulgadas, a color, con control remoto, ya trae cable integral, ¿no? La bola dijo, no, pues te quedas, ¿cómo ves? Vamos a empezar un programa, se va a llamar La Matraca, y queremos que, para que sea la voz en off del programa, la voz en off es, buenas tardes, estamos aquí, vamos a comerciales, que nada más habla y manda comerciales, y presenta a los invitados y cosas de esas, no sin salir a cuadro. Estaba Ajax, Maya Goitea, iba a hacer ese rol, pero ya no quiso seguir Ajax, y luego ya fue cuando, por eso me hicieron el casting, y pues se hace cuenta que caí, así como que parado de pie, ¿no? Sí. Y ya empecé, me quedé ahí en Televisa, haciendo voz en off, y luego ya empecé a hacer menciones a cuadro, y luego ya empecé queriendo producir, porque ya sabes que a uno le gusta andar produciendo, y al final de cuentas, para no ser tan tan larga, después de haber producido, es hacer voz en off en La Matraca, tuve mi programa que se llamaba Extaxis Grupero, de videos musicales, en otros programas, y luego ya producía otros, y luego ya me dieron chanza, de hacerme cargo de la imagen de Televisa Juárez, y de Televisa Chihuahua, en lo que era la producción de imagen corporativa, ¿no? Todo esto al mismo tiempo también trabajaba en la radio. Sí, sí, obviamente, sin dejar la radio, ¿no? Pero llegó el momento de decidir, que precisamente fue hace más de 10 años, cuando ya aquí en la empresa me dicen, ¿sabes qué? Pues ya vamos a extender el horario, desde las 6 hasta la 1 de la tarde, entonces yo hablo allá en Televisa, y les digo, ¿saben qué? Pues yo voy a entrar a trabajar a 1 y media, pero prácticamente pues no vivía, ¿no? Porque pues imagínate, entrar a las 6 de la mañana y salir a la 1, entrar a la 1 y media allá, salir a veces hasta las 10, 11 de la noche, y luego si tenía un evento, un concierto, o trabajar en un antro, pues no, entonces llegó el momento de decidir, ¿en qué te quedas? ¿en la radio o en la tele? Pues en la radio, ¿no? Para mí la radio, con todo respeto para la gente que hace televisión, y que es un medio fantástico también, pero para mí la radio, tienes que tener mucha más creatividad, porque es algo que no te ven, que solamente tienes la herramienta de la voz, de la imaginación, y con lo del sentido del oído, pues puedes hacer muchas cosas, para transformar, para hacer sonreír, para hacer llorar, ¿no? A la gente, ¿no? Es un universo de sentimientos y emociones que fabricas en la radio, que para mí eso es lo mejor, y es lo que decidí hacer radio, ¿no? Sin dejar a veces de participar en algunas cosas de televisión, ¿no? 2011 es cuando empieza su programa, el show del... Sí, el show del Poyito y Juan José, empieza en el 2011, después de una etapa de cambios, que hubo por varias gerencias, que ocuparon aquí en la empresa, estaba ya después, cuando te platicaba que ya estaba en Radio 13, luego en La Invasora, luego en Planeta, de Planeta me empiezan a meter en La Z, entonces ya cuando se llega el momento, estaba Mario Castillo, Matute, mucha gente lo conoce, él era el director de aquí, en ese momento se va a él, empezó a trabajar en La Z, hizo unos cambios, y estábamos en el show de Matute, estaba Matute, estaba yo, estaba Grecia, y estaba Carlita, ellos transmitían desde El Paso, nosotros desde aquí, entonces este, llega el momento en que hay una oferta de trabajo, por una estación de El Paso, para todo el equipo, pero yo no, yo decido no irme, porque para mí esa, dije yo, si se va Mario, si se va Mario Castillo, y Matute, esta puede ser una ventana, porque, ¿a quién van a poner? ¿a quién va a decir? yo me decía, ¿quién va a decir el licenciado, el patrón? ¿a quién van a poner? pues te vas a quedar tú, ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿qué me vas a ofrecer? y yo vi que era una oportunidad, entonces este, ya se va Mario, yo me quedo, y hablamos con el licenciado, me dice, bueno, pues ¿qué van a hacer? pues vamos a seguir lo mismo, dijo, pues a mí me gustaría que hicieran, como le hacemos acá en México, con el show de Mariano Osorio, él está desde las 6 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, ¿cómo ven? pues órale, preparamos el reloj, me dijo, ¿a quién invitamos? ¿para qué? no, pues el pollito en ese momento, Nicolás Díaz, estaba en la J Mexicana, entonces dijimos, vamos a jalarlo, es un pollito de los más reconocidos, aquí en Ciudad Juárez, y en El Paso, por su trayectoria, entonces vamos a hacer algo, con este formato, hicimos el reloj, de lo que íbamos a hacer, en las 7 horas, los segmentos, que hasta ahorita, hasta la fecha, muy cosas, bocas se han cambiado, tenemos como base, los segmentos, y que nos han dado un éxito, ¿no? y sobre todo la naturalidad, nosotros, porque no es fácil, imagínate, más ya casi 11 años, de un programa, tú lo debes de saber, ¿no? o sea, para que un programa en radio, dure 10 años, está muy difícil, porque prácticamente, esto es un negocio, ¿no? esto hay que decirlo con la claridad, esto es un negocio, y si un producto, no se está vendiendo, no está dando resultados, pues inmediatamente, lo cambian, ¿no? o lo quitan, como ha sucedido en otras cosas, y afortunadamente, aquí la gente nos ha seguido, nos ha querido mucho, los comerciantes, los patrocinadores, han estado con nosotros, y eso nos ha dado, precisamente, el que los pilares, de este programa, de esta estación, pues estén fuertes, ¿no? hasta la fecha, en el gusto de la gente. Entonces, para esto, usted fue quien escogió, de compañero a Pollito, o? Pues, entre, sí, entre Ricardo Cantú, que es el director artístico, bueno, vamos a mandar a Pollito, vamos a sacarlo de la Jota Mexicana, para reestructurar la Zeta, y iniciar el show con ustedes dos, de hecho, este, antes de, de esto, yo y el Pollito no nos hablábamos, estábamos, estábamos un poco, desde, después de haber sido, a Nicolás lo conozco, desde que yo llego aquí a, a Ciudad Juárez, ¿no? de Cuauhtémoc, ya estaba yo en producción en Megaradio, en el noventa y tres, noventa y dos, noventa y tres, y, entonces, no nos hablábamos, por otras cuestiones, porque aparte, no solamente, desarrollamos el trabajo aquí en la locución, y, y el cotorreo, sino también tenemos una responsabilidad, muy grande, en lo que es el sindicato de trabajadores de la industria de la radio, y la televisión, en la sección de Juárez, y por estas situaciones que a veces se dan, pues, no es que estuviéramos peleados, ni nos odiáramos, simple y sencillamente, hola, buenas tardes y adiós, no una camarera así de, vamos a pistear juntos, y le echamos al cine, lo que era nada más, entonces, decidimos, iniciamos el lunes, órale, pues, llegamos el lunes a las seis de la mañana, nos dimos la mano, vamos a trabajar, y con todo el gusto y la felicidad del mundo, y todo el corazón, y mira, hasta donde hemos llegado, ¿no? Hasta donde llegamos. Sí, o sea, la amistad esa siempre va a existir, el respeto, la admiración, obviamente, porque tanto él como yo, sabemos que este trabajo no es fácil, ¿no? Este trabajo ha sido de mucha, de mucho esfuerzo, yo conozco a Nicolás, desde que llegó aquí a Juárez, y yo lo he visto, como sufrió, como batalló, él a mí igualmente, ¿no? Pues imagínate, todos estos años, yo estoy hablando de más de treinta y tantos años, estoy por cumplir cincuenta años, entonces, más de treinta años en este rollo, tú crees cuántas batallas, cuántas experiencias, cuántas cosas tristes, cuántas cosas alegres, que a veces son más las alegres y las satisfacciones, ¿no? que el sufrimiento y lo que, lo mucho que pasamos por llegar humildemente, hasta donde estamos ahorita, ¿no? Sí, parte de este trabajo, también lo mencionaba, que pues en este medio, es tratar, conocer, a muchas, a muchos artistas, ¿verdad? Sí, también. En su caso, ¿cuál es el artista, que le ha dado mucha ilusión conocer, 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 a Don Cruz Lizárraga, de la banda del recodo, fue el primer artista que entrevisté, fue el primer artista que entrevisté, se vino a la banda del recodo, a presentarse a Lienzo Charradolfo López Mateos, y vino la banda del recodo, este, y Don Cruz Lizárraga fue a la rancherita, entonces, yo trabajaba ya con el abuelo, y yo le dije al abuelo, abuelo, deme chanza, ¿no? de participar en la entrevista, y dijo, órale, y Simón, este, no es chance, y lo entrevistamos entre las dos, yo le hice algunas preguntas a Don Cruz Lizárraga, en paz descanse, entonces, para ser el primer artista, que yo iba a entrevistar, pues, imagínate, al gran señorón, y líder, y creador, de un concepto, como es la banda del recodo, que ha permanecido durante muchísimos años, y que no solamente eso, sino ha llevado la música mexicana, la música de banda, a todo el mundo, prácticamente. Llegó a tener alguna cercanía, porque, bueno, tengo entendido que usted es muy fan de Juan Gabriel, llegó a tener alguna cercanía con él, saludarlo, pues, así nada más de lejitos, hubiera querido alguna vez, tener un espacio más grande, para poderlo entrevistar, y platicar con él, pero, pero nunca se dio, pero sí, él está, haber estado en, en sus conciertos, fui invitado una vez a, al concierto de los 30 años de Juan Gabriel, en Guadalajara, Jalisco, en el auditorio Telmex, y de aquí de la empresa, me mandaron para asistir a ese concierto, en la inauguración del concierto, del estadio Juárez, Juárez Vive, que se, que lo inauguró Juan Gabriel, ahí estuvimos también, y después, en algunos otros eventos, en donde tuve la oportunidad de, de saludarlo, cuando, que estuvo en su casa también, ahí estuvimos presentes, pero nada más así, hola y adiós, y, a través de, del chat, ¿no? platicamos alguna vez, pero no así, para una entrevista larga y tendida, Ok. pero sí, mi admiración y respeto es para Juan Gabriel, para mí es mi artista favorito, y sobre todo, por toda la proyección que le dio a Juárez, ¿no? De poner el nombre de Juárez, en lo positivo, con sus canciones, y sus melodías, y sus composiciones, pues imagínate nada más, un orgullo de Juárez para el mundo. ¿Cómo le pega a usted, el que ya, bueno, no sé, desde cuándo comienza a hacerse, como por decirlo, conocido, y que la gente en la calle, lo empieza a reconocer, y se le acerca la foto, y. Yo creo que desde que empecé, a salir en la tele. Ok. Ahí yo creo que cuando ya la gente te reconoce, acá, porque si me ponen, te pueden escuchar, pero, o la voz, ¿no? Pero estás tanto, ya, ya eso te lo da, porque estás tanto tiempo, tanto tiempo que estás todos los días, todos los días, durante todo, prácticamente toda la mañana, siete horas, pues ya la gente, se te hace como que muy familiar. Se familiariza. Entonces, de repente llego a Loxo, perdón, a cualquier tienda, esto, y ya la gente, ah, mira, es la voz, ah, sí, y aparte, cuando ya salen la tele, pues ya me reconocían, pues salen la tele, y ahora con las redes sociales, cuando se empieza a ser popular, que no hace mucho tiempo, este, las redes sociales, el Facebook, pues ya que la foto y esto, es cuando ya te empiezan a reconocer, y, y no es así como que, que me crea mucho, pero te lo digo, con toda la humildad del mundo, que he andado en otras ciudades de México, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en otras partes de México, en Guanajuato, en San Luis Potosí, y me he topado gente que me ha reconocido, en el aeropuerto, en algún restaurante, así, porque este programa, no solamente se ha concentrado, en lo que es aquí, Ciudad Juárez y El Paso, ¿no? Este programa, nosotros hemos tenido, respuesta de mucha gente, que es de Juárez, pero que no vive aquí, que vive en otra ciudad, pero a través de la radio, se identifica, con estar, como que, como que la Z, como que el programa de nosotros, es un pedacito de Juárez, que lo puedes tener, en otra parte del mundo, y sobre todo, mucha gente de Estados Unidos, también, que nos sigue, y así, te digo, a mí me ha sorprendido, porque andaba así, donde a veces, ah, quien te va a conocer, y de repente, ¿qué onda mi Juanjo? Cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es muy padre, y eso, como que te da más fuerzas, para, ah, mira, para seguir esforzándote todos los días, llegar con todo el ánimo, y toda la alegría del mundo, a trabajar. Y más que nada, porque, usted es el mismo, en su trabajo, como afuera, ¿verdad? O sea, usted no tiene personaje, en la radio, ¿verdad? No, yo, fíjate, eso es algo muy importante, que yo decidí, porque, sí, he hecho personajes, hacia un personaje, que se llamaba José, lo que daba consejos de belleza, cuando estaba en el 860 de Radio Noticias, entonces daba consejos de belleza, así como, como tiernito, ¿no? Pero yo cuando, ya decidí, este, sobre todo, que ya decidí, que este proyecto de la Z, era un proyecto muy sólido, y decidí echarle yo todas las ganas, pero sobre todo, decidí, ser Juan José Luna, yo respeto, a todos mis compañeros, que tienen su apodo, que tienen su personaje, que intentan hacer voces, o que hacen voces diferentes, yo los respeto, y los admiro muchísimo, pero en lo personal, yo dije, bueno, si yo he participado, y he hecho muchos productos, o conceptos, que han funcionado, de producción, o conceptos de estaciones de radio, conceptos de programas, que he producido, que he hecho, dije, ¿por qué no voy a hacer uno para mí? Pero, ¿cuál es? Pues, el Juan José Luna, el Juan José Luna de siempre, el cotorreo, el que siempre, pues, el que siempre, el que la gente conoce, ¿no? El que es, como se estuviera en la family, como se estuviera con los compas, el que la gente, el que la gente conoce, el que es, Juan José Luna, el que es el de, el que vino a Juanes, de Adaro el chiquito, ese siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes, yo lo que pienso, ¿no? Si tú muestras, esa transparencia, como ser humano, como eres, no vas a tener ningún otro, porque, ay, mira, este es el que se viste de acá, y luego aquí, ay, pues, es el mismo, ¿no? Mira, ah, mira, es este, y eso que tú dices es muy importante, porque eso a mí me ha dado, me ha abierto las puertas con muchas personas, y conocer mucha gente, desde la persona que llegas y te echa la mano para parquearte en un estacionamiento, hasta tener, este, la oportunidad de entrevistar y conocer a gente de la política, a gente de la sociedad, o a artistas, ¿no? De renombre, que también nos abren las puertas de su casa, como si nada, ¿por qué? Porque, ¿cómo eres? ¿Para qué demostrar o para qué tratar? De ser alguien que no es. Para qué fingir, ¿verdad? Para qué fingir, es lo que yo pienso, ¿no? Respetando a todos mis compañeros, que hacen sus personajes, y que admiro muchísimo, ¿no? Oye, aparte de, de también de este, de su trabajo, es el, también, llevar un ritmo, en, en, en la locución, o de, medido, ¿no? Sí. Con las groserías, pero hay, hay ocasiones, que también se le han pasado, ¿no? Sí, hay veces que se me ha pasado, hay veces que me ha tocado, que por andar de grosero, me han, este, hasta suspendido, ¿no? Uno o dos días, o me han regañado, pero sí, hay un límite, ¿no? Y sobre todo hoy, hoy la sociedad, hoy nuestro radio escuchas, hoy estas nuevas generaciones, como que son un poquito más sensibles, y de unos tres o cuatro años para acá, yo también he tratado de moderar un poquito, sin perder la esencia, de lo alegre, del albur, del chascarrillo, pero siempre ya con mucho más respeto, porque ahora por todo se ofenden, o sea, tienes que tener ya hasta cuidado, ¿no? De, de eso, y me tocó, no hace mucho, en este trayecto del, del programa, me llegó un aviso de la Secretaría de Gobernación, precisamente por eso, por hacer alusión a una situación, tanto en las redes sociales, como en la radio, entonces me llegó un aviso de la Secretaría de Gobernación, nomás de que le bajara dos rayitas, y que me calmara mi pedo, si no iba a valer mal el asunto, entonces dije, bueno, entonces, tienes razón, entonces más vale ser moderado, y así te evitas de problemas, porque luego, dices una cosa, y a alguien no le parece, y luego se viene, y ahora, se hace una guerra digital, con los comentarios, y para qué, decía mi abuelita, para qué darle carne a los perros, entonces mejor así, nos la llevamos tranquilito, y sin perder el sazón, y el cotorreo, y el chascarrillo, y el humor del mexicano, pues le seguimos adelante, y además esto funciona, ¿no? Sí, claro que digo, oiga, en mi, esto, pues yo lo he dicho, varias veces, que usted es mi principal, mi principal inspiración, gracias a, a que maestro, este programa existe, porque yo me inspiré tanto, y para empezar, así se llama el programa, no, el pantano, muy original, entonces, como, como, en mi caso, usted es mi gran, mi gran inspiración, para usted, ¿quién es su inspiración? Aparte del abuelo, que nos mencionó, híjole, ya sea el locutor, yo creo que, hay muchos personajes, ¿no? Muchas de quienes yo he aprendido, pero yo creo que, mi máximo inspirador, es, es el abuelo Chabelo, el máximo maestro, ¿no? Porque, pues él, él era siempre, al hiciera muy enojón, y muy estricto, pero, muy bueno, para hacer su trabajo, en ventas, en publicidad, muy creativo, o sea, yo le aprendí a él, porque, como se hacía un texto, como se grababa, cuantas palabras debe tener, un spot de 20 segundos, cuantas palabras debe tener, un spot de 30 segundos, como se hace una inflexión, como se graba un spot, sí, porque, con todo respeto, hay locutores, que nada más te pueden grabar, este, tripitas de la Bolivia, ¿verdad? Pero no te pueden, no te pueden grabar un spot, de Angus Restaurant Bar, o algo así, ¿no? o gritar, o hablar, sino tener la flexibilidad, la facilidad, para poder grabar un spot, para poder ser maestro de ceremonias, de un evento, para presentar a un artista, ante miles y miles de personas, en mi oportunidad, también, que, que yo soñaba desde niño, te lo voy a platicar, este como anécdota, porque también, desde niño me gustó, yo si no me hubiera dedicado a la radio, si no hubiera sido esto, yo hubiera luchado por ser futbolista, que aunque no tengo la condición, este, del cuerpo, ni demás, jugué mucho fútbol, desde los tres o cuatro años jugué fútbol, yo creo que hasta hace como diez años, que ya no juego fútbol, pero siempre había querido también, si no hubiera gustado más, o si no hubiera tenido la oportunidad, me hubiera dedicado a ser futbolista, pero también, me llamaba mucho la atención, en el fútbol, las personas, que hacen la voz en el estadio, que narran, que anuncian los marcadores, que hacen los patrocinios, quien está hablando, en un estadio de fútbol, me llama mucho la atención, desde chavito, porque pues, imagínate vivir el fútbol, y luego, me tocó, mi hermano me llevó la inauguración, del estadio olímpico Benito Juárez, cuando se inauguró, en el ochenta y tantos, que jugó la selección mexicana, contra el Atlético de Madrid, que empataron a ceros, pues yo estaba morrillo, yo creo que tenía como nueve, ocho, nueve años, y mi hermano me llevó, a la inauguración, del olímpico Benito Juárez, entonces, yo ya traía la noción, ese rollo, yo me fijaba, quién estaba hablando, y no sabía yo, pero, ya después investigué, quién era la voz, en ese partido, porque pues era la primera voz, del estadio, y era Héctor el Indio Villarreal, un locutor también, ya fallecido, y en esa ocasión, como era muy popular, el Indio Villarreal, lo invitaron para que hiciera la voz, y yo siempre soñaba, algún día voy a ser, la voz de un estadio, yo quisiera ser la voz del estadio, anunciar a los jugadores, y decir los marcadores, y ándale, que de repente el destino, me lleva por ese camino, de conocer un poquito de fútbol, y el ingeniero Paco Ibarra, que ya lo conocía yo, porque pues chambeaba con él, en Televisa, que adquirió después, el equipo de los indios, de Ciudad Juárez, pues obviamente se requería, este, tener una voz, se pasaron por ahí, Toño Favela, Mike Moreno, y de repente me dicen, ¿por qué no le entras acá, a la voz del estadio? Sarre, y sí, ya empecé a trabajar, cuando los indios, empiezan a jugar en primera división, que pasan de la segunda división, que pasan a primera división, ya entro yo, como la voz del estadio, Olímpico Benito Juárez, se termina la era de los indios, yo entro a una pausa, llegan los bravos, pasan un año, después yo creo que, llegó un año los bravos, después de un año, ya me hablan otra vez a mí, para hacer la voz del estadio, hasta terminé ya mi ciclo, con ellos apenas, en este inicio de temporada, esto también es cíclico, porque no siempre vas a hacer, aunque muchos estadios, como en el estadio Azteca, que duró casi toda la vida, el señor que también, creo que hace dos años se murió, pero aquí en Juárez, al menos se ha visto, que había un cambio, y además eso a mí, me gusta mucho, que se refresquen, y darle oportunidad, también a otros compañeros, de que también se desarrollen, y que realicen, este tipo de trabajos, que no solamente, te vuelvo a insistir, que no solamente, sea un locutor, de dar la hora, y presentar canciones, sino que se abra, hay muchas cosas, como locutora, puedes hacer muchísimas cosas, hasta subirte a un camión, a hacer un showman, o cualquier cosa, que no se te cierra el mundo, y ahorita, yo terminé mi ciclo, ya con Braavos, y ahorita ya está, Leonel Arredondo, el Lobito, que lo conocemos así, está realizando ese trabajo, muy bien. Que inclusive, de hecho, hay una parte, en un especial de Netflix, de Maradona, que sale usted, ahí sí, ahí sí, ahí salió, hay una serie, que se llama, Maradona en Sinaloa, ahora que Maradona en Paz Descanse, que fue director técnico, de los Dorados, de los Dorados de Sinaloa, le hicieron una serie, en Netflix, y en esa serie, pues parte de ella, la grabaron aquí en Juárez, cuando vinieron a enfrentar, a los Braavos, y pues yo estaba, la de voz en el estadio, y hay una parte, en donde se escucha, ¿no? Entonces imagínate, pues prácticamente, ya mi voz quedará, para la eternidad plasmada, en una serie, en una serie tan importante, y en una plataforma, tan importante, como es Netflix, ¿no? Entonces imagínate, la emoción, yo soy el primero, que me emociono, nada más, yo ni sabía de eso, fíjate, sino que una amiga, que vive en España, me dijeron, ya viene, me dijo, vi la serie de Netflix, cuando salió, ¿no? Y me agradó mucho, escuchar la voz de Juanjo, y yo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaron? Y ya me puse a verla, y sí, sí, se te pone la piel chinita, y me emociona mucho, eso, no solamente por mí, sino por la gente, que sale ahí, también de Ciudad Juárez, que quedó plasmada, en una serie, en una película, imagínate, en una película, tú vas a grabar, vas a salir en una película, ay señor, de qué, pues al menos queda de porno, ¿no? Pero no, eso sí, ahí está, para la gente que quiera ver, está muy padre, esa serie de Maradona, en Sinaloa, en Netflix, presentando a Maradona, ahí en el estadio. ¿Cuál ha sido, lo más, o qué ha sido, lo más chistoso, que le ha tocado, así en su programa? Oiga, esto sí fue, esto sí, hemos hecho muchas cosas, de los cuales, no me arrepiento de ninguna, pero por ejemplo, cuando perdí una apuesta, con el pollito, que peleó el canelo, la única pelea, que ha perdido el canelo, perdí, me vestí de mujer, me hicieron, este, Cristian, un, un, este, un maquillista, un, un modista de aquí, de Ciudad Juárez, muy famoso, que me vistió de mujer, muy padre, perdí la apuesta, y me vestí de mujer, y luego perdí otra apuesta, hace poquito, la del Cruz Azul, sí, yo siempre había declarado, que el Cruz Azul, nunca iba a ser campeón, nunca, 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 nunca iba a ser campeón, y mira, sí, resultó que sí, este, y pues ándale, por hablar de hocicón, tuve que pagar una apuesta, ahí, que ya jamás vuelvo a apostar, pero yo creo que ha sido, de lo más chistoso, de lo más chistoso, cuando vestí mujer, cuando perdí la cabellera, también, y aposté la lucha, en la lucha libre, sí, también soy muy fan, de la lucha libre, y siempre nos invitan, a participar ahí, en la lucha libre, y aposté una vez, la cabellera, que pelearon, este, ídolos juarenses, Rocky Star, Cinta de Oro, y el Crazy 33, contra los payasos, este, y le aposté la cabellera, el pollito, nos ganaron, y perdí la cabellera, y apostaron, ok, y, digo a pagar, y podría decirse, o quién sabe, verdad, que ha tenido una mala experiencia, aquí en la radio, que diga, pues me fue mal, esta vez, yo creo que, así que yo recuerdo, no, no una mala experiencia, no, quizás a lo mejor, algo triste, algún problema, o situación, de algún radio escucha, alguna historia, de las que nos envían, para contar a la gente, que sea la mujer, sí, sí te agüita, nos tocó, cuando recién empezamos, una historia, de un chico que se suicidó, y nos tocó pasar prácticamente, la historia, así al aire, cuando había pasado, la situación, de que el señor, se había suicidado, porque encontró, a su esposa, con otra persona, entonces, son historias así, de lo triste, no, pero yo creo que más que nada, todo ha sido alegría, y felicidad, también, bueno, supimos, que han sido ganadores, en diferentes ocasiones, a el premio, a un monitor latino, fíjate que sí, independientemente, de que es algo así, como que un reconocimiento, eso también nos, nos halaga mucho, porque habla, de lo que la gente opina, son premios, que te dan, cuando la gente vota, y que te sigue, y que te escucha, y hemos sido ganadores, tanto la estación, y como el pollito, y como su servidor, como los mejores locutores, del norte de México, y sur de Estados Unidos, por la revista, Monitor Latino, esta revista, este espacio, es un, que da los premios, y el reconocimiento, a lo mejor de la radio, en Latinoamérica, como la revista Rolling Stone, en el rock, como los premios, como los Oscars, en el cine, Monitor Latino, es una revista, es un espacio, es una plataforma, especializado, en medios de comunicación, sobre todo de radio, en Latinoamérica, imagínate nada más, que te reconozcan, y no solamente, que sean premios, que te entregan aquí, hemos ido, o sea, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en ciudades importantes, donde se han desarrollado, estos premios, y que nos han reconocido así, es muy bonito, escuchar tu nombre, cuando los nominados son, de México, fulano, de Guadalajara este, de Ciudad Juárez, el pollito y Juan José, y que digan los ganadores son, pues imagínate nada más, se siente una emoción muy bonita, porque es el reflejo, el pago, de todo el trabajo, es diario que haces, levantarte a las cuatro y media, de la mañana, todos los días, estar aquí temprano, llegar e innovar, porque aquí nosotros, si tú te fijas, nosotros no tenemos una, una plataforma, una guía, o sea, tenemos un reloj, de a dónde vamos, y qué es lo que sigue, pero todo lo demás, pues nace del alma, y nace del corazón, todos los días, y así es, y así es, yo digo que ese trabajo así es, es espontáneo, es natural, es de creatividad, no acartonarse, no caer en lo mismo, todos los días, nosotros somos como el periódico, tú ves el periódico, todos los días es diferente, lo único, lo único que, que es igual, pues son las, los colores, pero todos los días, el periódico es diferente, y así la radio. Esta, podríamos llamarlo, irreverencia suya, que es algo que lo distingue, a qué cree que se debió, pues a lo mejor a la rebeldía, ¿no? Yo cuando, lo que te platicabas, cuando era chavo, pues era muy rebelde, tuvo mucha libertad, sí, tuvo mucha, era muy vago, era muy, muy vago, el primer día que entré a la Cuitláhuac, el primer día de clases, le mandaron hablar a mi mamá, porque me andaba asomando, a los baños de las mujeres, entonces imagínate, entonces fui muy rebelde, me fui de mi casa, cuando iba a entrar a la secundaria, me enojé con mi hermano, me peleé con mi hermano, y me regañó mi mamá, y me fui de la casa, cuando tenía 12 años, estuve como tres, o cuatro días fuera de la casa, pues imagínate mi mamá, este, pero por vago, ¿no? Y como en aquel tiempo, pues había más libertad aquí, no te revisaban si cruzabas al paso, podías ir al paso, sin que nadie te dijera nada, nomás evitabas a, a que cambiaran de turno los migras, y te cruzabas, y no te, o sea, había mucha libertad, muchas maneras de cruzarte al paso, entonces andaba de vago, duré como cinco días de vago, y cuando regreso, ya después de que me quedé sin comer, andaba buscando comida, en los botes de la basura, de la central camionera, en aquel tiempo que estaba en la López Mateos y Triunfo de la República, imagínate nada más, entonces ya cuando me di cuenta de lo que andaba haciendo, reaccioné, y ya mejor pues regresé a casa, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que también, pues que como era muy vago, pues mi mamá me pegaba mucho, me regañaba mucho, este, y, a partir de ahí, como que también ya cambió la cosa, ¿no? Ya me senté un poquito más, este, ya fue cuando, cuando empiezo a trabajar, y demás, entonces, como ya que tomó conciencia, ¿no? Y esa irreverencia, y ese carácter, pues yo creo que fue también eso, y porque, pues crecí en el barrio, ¿no? Crecí en el barrio con la chavalada, con la gente de barrio, con la gente de aquí de Juárez, como habla, estuve en la, te estudié en la Azteca, estudié en la Industrial, en la Academia Comercial de los Hoyos, estaba en el centro, atrás de Catedral, entonces, el moverme en el camión, en la ruta, en andar a pie, en conocer a la gente del barrio, al de los burritos, al bolero, al camionero, a toda esa raza, a la gente de la maquila, a todos, esa, esa, te da esa, pues esa esencia, como somos aquí los de Juárez, ¿no? Así, irreverentes, cotorreo, este, alegres, me encantaba mucho la música, y desde chavo también empecé a visitar muchos lugares, este, en las tardeadas, me encantaban los domingos de tardeada, porque a las 3 de la tarde, yo ya estaba allá en la Juárez, buscando un lugar donde íbamos a ir a bailar, en las tardeadas que se hacían allá en la Juárez, en el M&M's, en el Saraguac, en el Twins, en el, todos los lugares que estaban allá en la Juárez, ¿no? Claro, y ya para terminar, bueno, vemos que tiene, no, nos vamos a pasar platicando un chorro de cosas, digo, porque, ustedes no están viendo, pero estamos en, estamos en el turno, más que tal, estamos en el turno del maestro, nos quedan 10 minutos, para que termine el programa de los sonidos del ayer, tenemos chance, tiene, este programa, que hasta ahorita es el, el más popular, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Y ahí están las estadísticas, ¿no? No mal lo digo yo, ¿verdad? Sí, los números lo dicen, yo te lo decía al principio, si un concepto, si un producto no sirve, inmediatamente te lo cambia, ¿no? Porque, te repito, este es un negocio, si el dueño de este negocio, no se diera cuenta de que hay ingresos, de que el producto se está vendiendo, que está funcionando, ya desde cuando nos hubieran chispado. Entonces, tiene este, tiene este programa, lo vemos en, posada, lo vemos como conductor en diferentes eventos, lo hemos visto en el estadio olímpico, ¿qué sigue para Juan José Luna? Pues fíjate que yo creo que reforzar, consolidar este año el programa, este, consolidar, continuar así como hemos venido hasta ahora, con mucha responsabilidad, el realizar lo que hacemos todos los días, pero, sí estamos trabajando ahí en algo, para posiblemente regresar a la televisión, pero ya nada más a conducir, porque eso de producir y conducir, y querer hacer todo, ya es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que estamos, estamos tratando de conseguir, dos o tres cuates, que se dediquen a producir, y ya nada más llevar yo a la conducción, regresar a la televisión, si me han, me han estado, estuve platicando con la gente de TV Azteca, y con la, algunos otros canales de televisión, pero, es que está el tiempo, a veces quisiera tener uno más tiempo, para hacer las cosas, porque con esto, pues imagínate, te ibas aquí toda la mañana, y prácticamente en la tarde, pero yo creo que sí sería, importante consolidar eso, para este año, quizás a lo mejor a la mitad del año, damos una sorpresa por ahí, para ingresar a la televisión, en otro rollo, que sería muy diferente, a lo que están acostumbrados, de ver a Juan José Luna, en el chacoteo, en el cotorreo y demás, sería algo más serio, y más responsable, porque también eso hay que hacerlo, cuando, yo pienso también, cuando una persona, un líder de opinión, una persona que puede, influir en otras personas, lo hace de manera positiva, pues es mucho mejor, para la comunidad, y en este caso, yo me refiero a Juárez, donde, pues tenemos una comunidad muy dañada, y a lo mejor a través de ese espacio, que nosotros estamos pensando hacer, podríamos ayudar a eso, a tratar de que la sociedad, sea un poquito más consciente, no solamente en la cultura, de la educación, sino también en lo económico, en lo social, en lo artístico, en lo deportivo, muchas cosas que hay aquí, que resaltar de Juárez, eso podría ser. Maestro, díganos por favor, dónde lo podemos seguir. Ahí, pues ahí en el Facebook, ahí estoy, búsqueme como Juan José Luna de la Rosa, ahí estoy también, en el Instagram, ahí, pues más que nada, puro chiste, puro cotorreo, en las redes sociales, también de información importante, y pues ahí estamos, para servirles y atenderles, y obviamente aquí, todas las mañanas, en el 103.5 FM, 720 AM, y en internet, en www.lacetaradio.com.mx. Claro que sí, y agradecerle, ¿verdad? Gracias a ti. Por este honor que me hace, y a mí, y mi audiencia, de conocerlo, y más que nada, pues yo que ya tenía, tanta ilusión, de estar con usted, y pues nada, así terminamos, esta entrevista, que nos brindó aquí, el maestro Juan José Luna de la Rosa, y pues esto fue un episodio más aquí, de los dioses del Olimpo, a través de Radio Pantano. Gracias, saludos y felicidades, muchas gracias por tus conceptos, felicidades, gracias, a la orden. Muchas gracias.